Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Yo siento que va a estar mejor el debate. El debate que ha habido aquí en unos minutos que el debate que vamos a tener en las próximas dos horas. Dos académicos. Qué bonito es escuchar debatir a dos académicos con intensidad. Sobre lo que tenía Ramón Matute hace algunos minutos en TN5 Matutino. Escuchar a dos académicos debatiendo sin descalificarse, sin atropellarse, sin golpearse. Solo con ideas, sustentando sus criterios, defendiendo sus criterios. Es lindo. Grabamos todo lo que estaban debatiendo. Lo podemos pasar al aire. Lo van a pasar después. Hacer un programa especial. ¿Qué le parece esa iniciativa para suprimir esos exámenes de... Bueno, le diré... Es de aptitud con P, ¿verdad? No van a confundir. No es de actitud. No es de A-C. Aptitud con P, por favor. Y lo que hace falta en Honduras es actitud con C. Estamos de acuerdo. Usted tiene que ser valiente, no tiene que ser servil, porque si usted es un servil, no contribuye a transformar a la nación. Segundo punto. La universidad se ha olvidado de su papel fundamental, que es contribuir al proceso de transformación de la sociedad. En este momento Honduras está en un caos. ¿Cuál debe ser el papel de la universidad? Si tiene economistas, administradores de empresas, tiene al mismo tiempo médicos, tiene ingenieros civiles, ingenieros eléctricos, tiene todas las formaciones, tiene periodistas para el tema de la ética en la comunicación. Y la universidad no ha sido capaz de presentar una propuesta de transformación de la sociedad. Entonces, las pruebas de aptitud deberían ser pruebas de aptitud, pero no pruebas de exclusión de los estudiantes. Sobre todo, el hecho, dos hechos. Primer punto. La universidad nacional está llamada a dar oportunidad y sobre todo una sociedad en donde casi 80 de 100 personas están en pobreza, la universidad es una forma, un vehículo de información y comunicación para sacar precisamente de ello. Y entonces las pruebas de aptitud deben ser elaboradas científicamente, sin duda alguna, por psicólogos, pero que puedan orientar cuál es la mejor formación, pero que no los excluya. Porque para algunos ha sido más bien excluir a algunos estudiantes para generarles mercado a algunas universidades no públicas. ¿Usted cree que esa haya sido la intención? No, eso ha sido en algunos momentos, sin duda alguna. Entonces, sí, porque las universidades privadas no tienen pruebas de aptitud, ¿no es cierto? Sí, no. De un solo inscriben, ¿no es cierto? Bueno, entonces, lo que es bueno para A debería ser bueno para B, ¿no es cierto? En ese contexto yo sí creo que el error también fue haber eliminado el Centro Universitario de Estudios Generales, en donde usted nivelaba gran parte de las falencias que existían en todo el, yo no digo sistema educativo, porque en Honduras no hay sistema educativo. Hay subsistemas. En la secundaria. La secundaria, pero también la primaria y secundaria y la prebásica. Claro, o sea, la prebásica. Esa casi nunca ha existido en el nivel público. Sí, pero debe existir. Claro. Estamos de acuerdo. Es un derecho humano al mismo tiempo. Y entonces, con el Centro Universitario de Estudios Generales usted nivelaba conocimientos en matemáticas, que es fundamental, conocimientos en sociología, filosofía, castellano o letras, como usted lo quiera llamar, para generar esa necesaria formación. Entonces, debería ser parte de un debate. En 1974, si no mal recuerdo, fue cuando se hizo el primer encuentro de la comunidad universitaria, imagínese, después de su fundación, ¿verdad? Esto por un lado. Y por el segundo, nosotros fuimos de los dirigentes estudiantiles en 1975 que hicimos el primer encuentro de la Facultad de Ciencias Económicas. O sea, que para usted, ese examen de aptitud que practica la universidad es excluyente. No debería serlo. Y no debería serlo. ¿Usted está de acuerdo con la iniciativa, entonces, para suprimirlo? Yo estoy de acuerdo, más bien, con una reorientación en el sentido de que si usted sabe qué es lo que le conviene, adelante, pero que no sea un elemento de exclusión en los estudios de la universidad. O sea, el Estado está obligado a darle a la universidad el porcentaje que le corresponde para que opere en buenas condiciones. Ojo, controlando la corrupción, controlando la ilegalidad, porque en la universidad hay interinatos completamente ilegales. Y eso desde hace, desde el 2018, que aprobaron esos interinatos y todos están ilegales. O sea, desde las autoridades de la rectoría, de cadaturas, o sea, en todos los departamentos, en los centros regionales, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a funcionar así? Claro, porque como desde el gobierno se funcionaba en forma inconstitucional, ilegal, también la universidad ha adoptado ese tipo de enfermedades lamentables y que hay que sustituir con un verdadero equipo académico, porque le adelanto, la mayoría de los rectores no han sido académicos. En la jerga universitaria, academia es título, o sea, tener grados académicos de investigación. ¿Cuál es ese grado de investigación? Doctorado. Y para ser rector, en cualquier universidad del mundo, usted debe tener como mínimo el título de doctor y tener preferentemente, aunque sea un postdoctorado. Solamente en Honduras ocurre que modificaron la ley, la bajaron para licenciatura, ¿no es cierto? Entiendo que, bueno, entiendo que, yo estoy de acuerdo contigo. Termino, más 10 años de docencia, eso la universidad no puede sustituir un nivel académico por la experiencia. Pero sí, sin duda alguna, hay personal en todo el proceso de formación de los estudiantes. Miren, este no es el tema central de hoy, el tema central de hoy es otro, pero este debate de dos académicos a mí me resulta interesante y oxigenante para una sociedad acostumbrada a los más bajos y descalificativos y vulgares debates. Por eso, me interesa hoy lo que escuché cuando ingresé aquí a Julio Raudales y a Nelson Ávila, debatiendo sobre esa iniciativa para suprimir los exámenes de AP, AP, aptitud, que se hacen previo a ingresar a la universidad autónoma. El tema central es otro y aquí Vivian Montoya rápido, pero rápido nos lo va a decir, aunque Julio va a responder a lo que estaba diciendo Nelson Ávila. Así que adelante, Vivian. Muy buenos días, Renato, y también a toda la audiencia de Frente a Frente. De inmediato leemos la pregunta de esta mañana. ¿Está en quiebra el gobierno? Envíe sus opiniones a Frente a Frente a HN para que después leamos sus opiniones. Es que solo quedaron en la tesorería 800 millones de lempiras. Se han declarado en estado de emergencia financiera. Sí, un estado no puede declararse en quiebra, comenzando por eso. Pero es interesante, no, pero no, está interesante. Fíjese que yo no dije el Estado, ¿verdad? Sí, porque eso significa eliminación del Estado. Yo dije el gobierno. Sí, sí, sí. Está en quiebra el gobierno y han autorizado ahí 2 mil millones de dólares para flotar un poquito porque hay que pagar salarios. Ojo a los empleados públicos. Renato, ¿sabe cuánto es lo que la actual ministra de Finanzas dice 800 millones de lempiras? ¿Sabe qué son 800 millones de lempiras? Es el gasto diario, o sea, es el gasto de un día en el sector público. El presupuesto es de 300 mil millones de lempiras. Sí, 308 mil. Así es. Si usted excluye, por ejemplo, el pago de la deuda, le quedan cerca de 240 mil millones. Divido de 240 mil millones entre 365 días al año, pero usted paga todo eso, le caen, le quedan casi como 800 millones de lempiras por día. Es el gasto del gobierno excluyendo el pago de la deuda. Y el, perdón, tanto el pago de principal como de intereses. O sea, que los dejaron pelados, casi en quiebra, por eso la pregunta, está en quiebra el gobierno. Es lo que tiene que hacer las tribunales superiores de cuentas, la fiscalía y todo lo demás. Ya vamos con el tema. Julio, ¿usted está de acuerdo con esa iniciativa o en desacuerdo? Julio fue vicerector de Asuntos Internacionales de Nuestra Autónoma. Ahora es el rector de la Universidad José Cecilio del Valle. Por favor, licenciado. Muchas gracias, muchas gracias, Renato, y un saludo aquí a mi amigo y mi maestro de mucho tiempo. Yo tengo que confesar que yo aprendí muchísimo, he aprendido muchísimo de Nelson. Por eso debería estar integrado en el gobierno. Yo creo que... Uno se solo le digo a él que Nelson hable al margen del gobierno. Espero verlo enfrente de una responsabilidad muy grande porque el país lo necesita y creo que puede aportar muchísimo al país, Nelson. Yo creo que nos lo van a mandar como representante del VIDE. Y yo espero eso, que lo manden o que lo dejen acá, manejando alguna institución importante en el país. Uno de los hombres... O por lo menos asesorando a la presidenta en temas muy cercanos al gobierno. Uno de los hombres que más afectos ha generado entre la juventud de Honduras, Nelson Ávila, comienza a trabajar políticamente desde ahora fuerte. Lo que pasa es que va a requerir desfinanciamiento y a Nelson ya no tiene plata para... La gastamos en las primarias. Correcto, para financiarse todo un esquema de convencimiento a la gente. Pero es uno de los líderes políticos con más credibilidad entre la juventud hondureña. En las primarias de Libre, hace tres, cuatro meses más de campaña Nelson Ávila y le hubiese rascado... Lo digo así popularmente el término, hubiese rascado a Oña Xiomara. Bueno, yo le puedo decir que en realidad lo que dijeron que nosotros sacamos en las primarias internas no fue cierto. Simplemente eso le puedo decir. Fue mucho más, significativamente mucho más. Bueno, solamente en Cortés, en el 35% del escrutinio, y usted como científico en materia de encuestas sabe que con un 35% de escrutinio, usted tiene 14 de los 20 diputados y luego sale con cero diputados. Eso es matemáticamente imposible. Pues mire usted, mire usted. Entonces, Julio... Bueno, decía que yo no puedo estar más de acuerdo con lo que Nelson dice. Es fundamental que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras sea una casa de estudios incluyente para todas y para todos. Pero también tengo que decir que todas las universidades públicas de Latinoamérica, todas, sin excepción, tienen examen de admisión. No de actitud académica, de admisión. Porque, perdón, porque, por ejemplo, el caso de Chile, que yo lo conozco muy bien. Ahí se instauró lo que se llama la prueba de actitud académica. La prueba de actitud académica, Renato, en ese país y en Perú también, son para todos los estudiantes de educación media. Todo estudiante de educación media vaya a estudiar a la Católica, vaya a estudiar a Andrés Bello, a la Hurtado, a cualquier universidad privada o pública que vas. Tienes que hacer una prueba para que sepas hacia dónde debes dirigirte. Dice, hacia las humanidades o hacia las artes o hacia las ciencias básicas o hacia las ingenierías. La prueba, y esta prueba es la misma que se hace en Chile, quiero decirlo, porque es una prueba internacional. No la levanta la universidad, la levanta una casa internacional a la cual la universidad le paga. Es importante saberlo. Y lo único que busca la prueba es determinar hacia dónde está dirigido. Ok. Ahora, ¿qué es lo que sucede, Renato? Ese es el punto. Que el sistema educativo del país, y eso no es nuevo para nadie que me está viendo en este momento, es tan de mala calidad, tan de baja calidad, que la prueba misma, tal y como está diseñada, muchas veces no permite ver cuáles son las aptitudes de la persona. ¿Por qué? Porque la prueba solo tiene dos elementos, Nelson. Lógica, lógica, que tiene que ver con matemática, ¿verdad? Y la parte lingüística, ¿verdad? La parte neurolingüística. Solo esas dos cosas, mire, no mire nada más. La prueba no te pregunta cuántos planetas tiene el sistema, no pregunta nada de eso. El río más largo del mundo, más intenso. No pregunta cosas así. Solamente te hace preguntas, no de conocimiento, sino que buscan explorar cuáles son tus alcances en lógica, en conocimiento lógico, y cuáles son tus alcances en la parte lingüística o neurolingüística. Y el problema es que el sistema educativo nacional es tan de mala calidad que en muchos casos, Renato, no permite que se explore eso. Entonces, yo estoy de acuerdo con Nelson en algo. Es importante que en la universidad se desarrolle un sistema remedial que para las personas que no pasen la prueba puedan entrar ahí. De todos modos, si no la pasaste, no hay problema. Entra y vas a estar un año aprendiendo elementos matemáticos, elementos de idioma, lenguas extranjeras, digo yo, computación. Cuestiones nivelando. Eso sí, que te permiten nivelarte, pero yo digo nada más, Nelson, porque la educación básica tiene que concentrarse en esas cosas. Desarrollar tus elementos lógicos. Antes existía el CUEV, yo no lo alcancé a estudiar, para que veas que soy un poquito más joven que vos. Eso fue en el 516, cuando yo estudié. No, 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 ¿cómo es que no alcanzó el CUEV, Julio? ¿Lo alcancé yo, que soy más joven? No, el Centro Universitario de Estudios Generales existía cuando yo entré, ya no. ¿En qué año? Ah, en el 82, entre yo. Ah, bueno, puede ser, puede ser. Ya no existía, ya no existía. Yo soy 78, 145, 05. Había un programa que se llamaba Programa de Estudios Generales, que no es el CUEV, yo lo había eliminado el CUEV. Él entró con el hombre de la ciencia, lo correcto, la realidad socioeconómica de Honduras. Pero a ver, yo creo, Nelson, estoy de acuerdo contigo. No, yo estoy de acuerdo. No, solo déjame terminar a mí ahora, solo déjame terminar, solo déjame terminar, ok, solo déjame. Estoy de acuerdo, solo que es fundamental que este programa sea para los muchachos que no pasen la prueba. Eso, pero que no los excluyan del sistema. Porque al CUEV nos metían a todos, entonces yo venía, por ejemplo, de un colegio privado, entonces yo tenía unos conocimientos, yo tuve dos profesoras de matemáticas que lamentablemente las dos ya fallecieron, una profesora extraordinaria, Justa Lobo de Corea y Ana Mérida Mejía, que se me murieron el año pasado las dos de COVID, que me permitieron a mí tener los conocimientos de matemáticas suficientes como para no tener que tomar un curso de remedial en matemáticas. Ahora, te hablo de las universidades privadas, también es importante decirlo. El PA o la PA, la prueba de actitud académica, no solamente se le da a los estudiantes de la universidad, los estudiantes del Zamorano hacen la PA la misma, la misma, Nelson. Los estudiantes de la Escuela Agrícola Panamericana, que es una universidad privada muy por encima del nivel del resto de las universidades de Centroamérica, diría yo. Y la Universidad de Agricultura de Catacamas también hace la misma PA que hace la universidad. De hecho, nosotros les vendemos a ellos la prueba. Y la Escuela de Ciencias Forestales, la Universidad de Ciencias Forestales también la hace. Y yo tuve mis hijos, mis dos hijos varones estuvieron en UNITEC, y ellos hacen una prueba de matemáticas, porque iban a estudiar los dos de ingeniería, ¿verdad? Y si no la pasan, tienen que llevar cursos remediales de ingeniería. Entonces, no es... Yo creo que es necesario, Nelson, que estas cosas se den. Pero también es necesario, y yo estoy de acuerdo con esto, que la universidad, a través de un programa remedial, incluya y forme a las personas que no tienen las capacidades, que no vienen de la educación media con las capacidades. Porque, Nelson, vos y yo estamos de acuerdo en esto. No es justo que solo el 17% de los jóvenes que tienen entre los 18 y 30 años entren a la universidad, a cualquier universidad. A cualquier universidad. ¿Cómo es posible que solo el 17%? ¿Qué se hacen los demás jóvenes? A eso me refiero. Dos, tres cosas. Primer punto. Esto es una sociedad completamente desigual, inequitativa. Es el problema fundamental. ¿Qué hacer? Invertir en educación. Total. Para generar acceso. Totalmente. En consecuencia, todos los estudiantes deberían tener el derecho a ingresar, todas las personas, el derecho a ingresar a la universidad. No dije que estoy en contra de la actitud. Dije de aptitud. Entonces, ¿estamos de acuerdo? No, no, no. Si es que lo dije desde antes, tú escuchaste mal. Lo que yo dije, lo que yo dije es que no sea factor de exclusión de la universidad. Ahora te voy a decir algo también. Tercer punto. Segundo punto. Hay necesidad que la universidad cumpla de una vez por todas con esas falencias. Tercero. El gobierno debe contribuir a orientar esos recursos, pero al mismo tiempo internamente en la universidad, y todos sabemos, aquí han llegado a ser profesores universitarios un montón de personas solamente por pertenecer a un frente político en particular. Y eso desde 1983 esencialmente. O sea, tenemos aproximadamente 39 años en donde los rectores en su mayoría no han sido académicos. Hablemoslo claro. Y al mismo tiempo, profesores universitarios que su condición fundamental era que pertenecieran al frente que tenía el poder y así ingresaban. Nelson, pero... Ahora, inclusive, y tú que has estado ahí, te das cuenta, no se ejecutan las normas académicas de la universidad en la selección de los cuadros profesionales. Hay personas que tienen niveles de maestría y niveles de doctorado y no los han considerado para los fines de inclusión en la universidad, sino que hay personas, inclusive, de menos formación académica, pero que responden a determinados intereses. Los mismos que ocurrieron con el histórico ya narcoestado, digo yo, no histórico en el sentido de que todo, porque todavía está la estructura. Y ese es el problema de la compañera Xiomara Castro, ¿verdad? Porque acá con el respeto que me merecen con la caída de Juan Orlando, vienen otra serie de personas de esta naturaleza, pero la estructura está, ¿dónde? Me disculpa, no estoy comprometiendo. Yo soy responsable de lo que digo. En la Fuerza Armada. Más bien está diciendo que ya lo hicieron aquí. En la Fuerza Armada. En la policía, es que yo puedo decir algunas cuestiones que otros es difícil que las digan. En la Fuerza Armada, en la policía, en todas las estructuras del Estado. Y más bien voy a decir una crítica también. Yo esperaba también que el nuevo gobierno, del cual, sin duda alguna, deben respetarse los derechos adquiridos del movimiento que yo cobardino desde hace tiempo, el movimiento 5 de julio, y no quieren que esté Nelson Ávila, yo no tengo ningún problema. Pero no me le pueden quitar los derechos al movimiento que nosotros coordinamos. No hay un tan solo, un tan solo miembro del movimiento 5 de julio en todas las estructuras del Estado. Hay gente muy preparada ahí. Conozco a Marlin Oscar Ávila, por ejemplo. Nosotros, mira, Marlin. Conozco varias personas que son muy preparadas. Bueno, no quiero mencionar nombres, ¿verdad?, de todo esto, pero hay personas de diversas formaciones en ingeniería, médicos, ingenieros eléctricos, ingenieros civiles, economistas, sociólogos, técnicos. Claro, sí. Usted se volvió en competencia. Bueno, yo lo único que le puedo decir es que la estructura que fue creada por Juan Orlando fue una estructura para determinado objetivo. Y entonces, esa estructura no puede usarse en esa misma forma. Lo mismo el presupuesto. Mire que ya le estoy ingresando. El presupuesto hecho con otra racionalidad. Terminemos con el tema. Solamente termino con una cosita, Nelson, sobre lo que dijiste. Yo, repito, no puedo estar más de acuerdo contigo, porque vos y yo hemos sido parte de la universidad en algún momento. Así es. Vos fuiste profesor, yo he sido profesor... Aunque es del 83, no ha permitido que yo ingresa a la universidad. Bueno, pero porque te fuiste para el BID, pues, es otra cosa. No, no, no. Yo he solicitado mi reincorporación a la universidad porque a mí me excluyeron por razones ideológicas en 1983. Termino con esto. Yo creo que vos y yo podemos hablar con autoridad porque no es nuestro caso el que nos hayan nombrado por pertenecer a un frente o a otro. Así es. Estamos lejos de ese asunto. Así es. Y yo puedo decir con propiedad... No, la gente conoce toda tu capacidad. Que fui nombrado y que di mis clases con responsabilidad y con mucho compromiso. Así es que... Pero entiendo todos esos puntos débiles que yo sé que hay que subsanar. Pero tampoco podemos descalificar totalmente a la universidad de las cosas que ha hecho. La universidad ha tenido... No, 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 para nada. La universidad ha tenido un rol fundamental, por ejemplo, en ese tema de la pandemia. Yo creo que si no es por los aportes que han hecho personas como el equipo del doctor Marco Tulio Medina, y todo el equipo COVID que la universidad implantó con el apoyo del doctor Salvador Moncada allá en Inglaterra, ¿verdad? Más bien, este país estaría mucho peor de lo que estaba. Sí, coincido. No podemos... Coincido, pero la pandemia fue hace dos años. Nelson, un equipo de profesionales académicos de primera línea, que yo no lo descalificaría tampoco, gente como Rolando Sierra, como su esposa Yesenia, como Eugenio Sosa, Henry Rodríguez Corea de Economía, elaboramos toda una propuesta para sacar al país del problema económico en el que se metió, tanto por los huracanes como por la epidemia, o la pandemia, mejor dicho. El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, vos tenés que conocer los documentos que han salido de ahí. Son documentos muy bien sustentados. Conozco a algunos, fíjate. Yo creo que vale la pena descalificar esas cosas, porque tampoco podemos descalificar a una institución solo. Permíteme, estás usando una palabra que no es correcta. Cuando dice tampoco podemos descalificar, puede quedar en la psiquis de la persona que estamos descalificando. Sí, pero es que vos dijiste que ya en la universidad no produce nada, que ya no se pronuncia. Esa palabra de producir nada no la he utilizado. Dije que la universidad ha olvidado cumplir con su papel fundamental de transformar la nación. Disculpame, porque para mí fue sinónimo eso. Y tú que eres intelectual. Miren, entonces ninguno de ustedes está en contra que se suprima la prueba de aptitudes que practica la universidad. Solo que quienes no pasan esa prueba, que entren a un curso intensivo remedial para equilibrar sus conocimientos y hacer una transición de la secundaria hacia las primeras clases de la universidad de tal manera que esas primeras clases de la universidad no se vuelvan traumáticas para esos jóvenes. Yo repito, todas las universidades serias tienen exámenes de admisión. Todas las universidades serias. Pero igual, igual, cuando Julio dice los dos puntos que trata de explorar esas pruebas de aptitud, primero la lógica y segundo la cuestión lingüística. Miren, mientras no seamos capaces de revolucionar nuestro sistema educativo para que los hipotes aprendan a leer y a comprender la lectura, van a fracasar con la lógica. Ese es el problema. El problema, Daniel Esponda, el problema es ese. Daniel, mira, si sigues así, vas a pasar cuatro años resolviendo los problemas cotidianos, administrativos, vas a pasar sin dejar huella en esa Secretaría de Educación. Si sigues así, vas a pasar cuatro años perdidos en esa Secretaría de Educación. Ya a partir de hoy, dime cómo vas a mejorar el nivel educativo en la escuela pública. ¿Qué vas a hacer para que los niños no solo lean, sino que comprendan lo que lean y no vayan a fracasar en esas pruebas de aptitud a la universidad? No vayan a fracasar con el idioma, con la cuestión lingüística. Todo viene justamente de la falta de comprensión de la lectura. Así es. Miren, esa Secretaría de Educación, si sigue como ha comenzado, resolviendo esos problemas diarios, cotidianos, administrativos, laborales, cuatro años perdidos más para el Sistema Educativo Nacional. Así que comencemos de ahí. Dicho todo esto, ha estado interesante, está quebrado este gobierno, solo lo dejaron 800 millones de lempiras, ha declarado estado de emergencia financiera y ha autorizado el Congreso al Ejecutivo para que se endeuden 2 mil millones de dólares y poder paliar un poquito los compromisos que enfrenta desde este mismo enero, o no digamos febrero. Vamos a comenzar con nuestro invitado en San Pedro Sula, don Rubén Darío Sorto, ofreciéndonos sus primeras reflexiones a la pregunta y luego alternarán aquí don Julio Raudales y don Nelson Ávila. Atentos, después de la pausa. Porque la cobija financiera del gobierno no alcanza para cubrir todos los compromisos, el Congreso decretó emergencia fiscal y financiera del sector público que autoriza al Ejecutivo buscar préstamos de hasta 2 mil millones de dólares en el mercado doméstico o internacional. Se ha hecho uso de los derechos especiales de giro que fueron aprobados por el Fondo Monetario Internacional y adicionalmente se aprovechó en este decreto para dar una autorización dada la serie de gastos adicionales que el gobierno tiene que hacer y que no estaban en el presupuesto aprobado de alrededor de 2 mil millones de dólares para el periodo 2022 y 2023. Actualmente el Estado cuenta con 800 millones de lempiras insuficientes para pagar a los empleados públicos transferencias a municipalidades pago de bonos y deudas entre otras responsabilidades. Pese a este aumento de 2 mil millones a la deuda que ya tenía el presupuesto el techo se mantiene en 55% del PIB. O sea, me parece a nosotros que eso es correcto, eso es necesario y sin necesidad de que lo digan ya se sabe que es una emergencia fiscal la que tenemos en el país. El objetivo según los congresistas es lograr un equilibrio financiero un crecimiento económico sostenible. Este economista cree que es una decisión correcta porque la situación de las finanzas del país es crítica. Lastimosamente el gobierno anterior solo dejó en arcas de la tesorería nacional alrededor de 800 millones de lempiras lo cual es insuficiente para hacerle todos los compromisos que tiene el gobierno. Por ejemplo, el gobierno está en serios problemas para cumplir con la planilla ahora en el mes de enero. Igualmente para cumplir los compromisos de la deuda. Tuvimos que declarar por recomendaciones del Fondo Monetario una emergencia fiscal para que el dinero que está en el Banco Central lo puedan prestar a finanzas. Por ahora la Secretaría de Finanzas trabaja en la reformulación del presupuesto publicado en el diario oficial La Gaceta el pasado 17 de diciembre y en los próximos días lo presentará al Poder Legislativo. Bueno, don Rubén Darío Sorto comienzo con usted en los estudios de Televisentro en San Pedro Sula o está en su casa. Está, está por alguna plataforma Rubén Ah, está en Televisentro Está en Televisentro ¿Qué valoraciones tiene de esta decisión a nivel legislativo por la falta de liquidez que enfrenta el gobierno en este momento? Adelante Buenos días Renato Álvarez buenos días al doctor Nelson Ávila a Julio Raudales y buenos días al pueblo hondureño Si me permite nada más en los primeros 30 segundos comentar después de haberlos escuchado encuentro que tenemos terreno en común definitivamente la educación es lo que cambia a una nación y ambos invitados que lo acompañan el día de hoy ahí en el set son testimonio de ello también quiero señalar que cuando los hombres buenos de una nación juntan sus ideas a pesar de que éstas tengan puntos divergentes se enriquece y nacen soluciones a este país a todos los a todas las naciones habiendo dicho eso Renato y contestando puntualmente a su pregunta me di el día de ayer a la tarea de documentar y buscar información acerca de la situación real de la economía y de la situación fiscal del país encuentro que en el portal de ese fin y le he enviado a su productor y esta esta madrugada le envié algunas filminas también he preparado precisamente para tratar de dilucidar su pregunta si está o no está en quiebra el estado quisiera comenzar diciéndole de que una situación de quiebra significa que el estado es insolvente si eso fuese así si eso fuese cierto significaría que los ingresos del estado han caído de manera abrupta estrepitosa y que no se pueden enfrentar los las obligaciones que tiene el gobierno de la república pero encuentro que eso no es cierto eso definitivamente no 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 es así quisiera mostrar la siguiente filmina por favor quisiera mostrar dos documentos que dan origen a este a esta discusión el primero es la exposición de motivos que se presentó en el congreso nacional con un cuadro que define que se presenta como un flujo de caja o como un presupuesto que creo que tiene errores que no tiene algunas consideraciones que los congresistas y el pueblo de honduras deben de tener y por otro lado al lado está el dictamen de ese de ese de esa exposición de motivos en la siguiente filmina por favor hago un un análisis comencé haciendo un análisis de los números que le presentaron a los congresistas y encuentro un error grave ahí en primer lugar número uno ya estaba considerado en el presupuesto general de la república publicado en la gaceta el 17 de diciembre del año anterior un desglose de cómo se esperaba financiar el presupuesto de este 2022 las autoridades anteriores de la secretaría de finanzas prepararon adecuadamente ese presupuesto y en este flujo que le presentan y que fue utilizado para argumentar esa crisis fiscal que para mí es no existente eso no existe encuentro que hacen falta pedazos de información cruciales para determinarlo en el en el decreto aprobado en el congreso se solicita un endeudamiento de hasta dos mil millones de dólares en los próximos dos años pero pero ya en el presupuesto aprobado el año pasado reitero ya había sido considerado un endeudamiento ya sea con banca local o con banca foránea como ha sido expuesto un endeudamiento por el orden de los mil doscientos treinta millones de dólares aproximadamente que asciende a treinta y un mil doscientos noventa y siete millones esa es la primera cifra y con respecto a los saldos que actualmente se presentan en caja la secretaría de finanzas ha venido publicando en su portal y es público esta información es pública los saldos a diario y cuánto se va este recogiendo de las de los tributos de los impuestos encuentro que en este momento el estado pudiésemos hablar de que debería de contar con alrededor de cuatro mil quinientos millones de lempiras divididos en dos en un saldo en lempiras y otro en dólares porque eso es común que encaja se manejen esas esas dos cifras que asciende a esa cantidad la cifra de ochocientos millones de dólares no sé de dónde sale pero es incorrecta no 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 es ochocientos millones de dólares repito es ochocientos millones de lempiras de lempiras ochocientos millones de lempiras esa cifra es incorrecta de cualquier manera el número es incorrecto pero a qué cifra se refiere cuando se refiere a esos ochocientos millones de lempiras usted está refiriendo a la cifra que que dijo la ministra de finanzas quedó quedó ahí cuando terminó el gobierno anterior a eso se está refiriendo con los ochocientos millones de lempiras verdad es correcto así es a eso me refiero usted dice que quedó más no ochocientos millones de lempiras a esa cifra me refiero en el portal de finanzas aparecen cuatro mil quinientos millones de lempiras insisto y de hecho le acabo de enviar también a usted y a su productor el balance de lo que debería de lo que terminó el año anterior que ascendía aproximadamente a unos diez mil millones de lempiras entonces no es correcta la cifra de ochocientos millones de lempiras ese saldo no sé de dónde sale ahí está ese esos son datos públicos eso en primer lugar en segundo lugar si hubiese una crisis fiscal estaríamos hablando yo comencé diciéndole que la la recaudación tributaria hubiese caído de manera abrupta y eso no ha ocurrido lo que se ha recogido hasta la fecha asciende en promedio alrededor de trescientos veinte millones de lempiras esa es la cantidad correcta y cuando nos movemos a analizar la ejecución presupuestaria lo que encontramos es que apenas se ha ejecutado alrededor del seis por ciento del presupuesto cuando si tomásemos la cifra de manera lineal debiese de haberse ejecutado alrededor del doce por ciento entonces las cifras no coinciden con lo que ha sido comunicado a la población empezando empezando por ahí los saldos no coinciden la la recaudación tributaria ha permanecido no ha sufrido una caída todo lo contrario del dos mil diecinueve al dos mil veintiuno lo que vemos es que esta se ha recuperado está incrementado diariamente se recaudan alrededor de trescientos veinte entre trescientos veinte y trescientos treinta millones de lempiras entre los dos impuestos principales el impuesto sobre ventas el impuesto sobre la renta entonces no no existe una crisis fiscal ya se tenía contemplado insisto en el presupuesto de la república un financiamiento entonces es reiterativo que o tendrían que explicar si es que es adicional a lo que ya se tenía contemplado en el presupuesto de la república esos dos mil millones de dólares que estarían buscando en la banca cuando usted habla de crisis de crisis fiscal usted envía por otro lado un mensaje erróneo y genera nerviosismo en los mercados financieros Renato yo hace cuatro años compartía el set precisamente con con Julio Raudales y ambos coincidíamos en algo si 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 hay algo que necesita este país es tranquilidad y certidumbre certidumbre en el futuro y usted cuando dice que usted está en crisis lo que le está diciendo a la a la banca a sus potenciales a creadores es préstame pero no sé si te voy a poder pagar y ese es un mensaje terrible para para Honduras hay que entender claramente y las finanzas las finanzas públicas hay que entender cuáles son en realidad las fuentes de crisis la ENE definitivamente es es un agujero por donde salen millones y millones de lempiras tan es así que hemos señalado que a la fecha de hoy la deuda con los generadores ronda los 11 mil millones de lempiras y la deuda histórica casi pegando los 90 mil millones de lempiras ese problema si hay que resolverlo y si se requiere de mentes brillantes que pongan que pongamos nuestro granito de arena y busquemos una solución a la ENE a la reducción de la mora a la reducción de las pérdidas técnicas pero de manera contundente los números me dicen que no que el estado no está en quiebra que hay recursos para enfrentar las obligaciones vea imagínese lo que le dice usted a los empleados públicos cuando usted dice crisis fiscal y solamente hay 800 millones de lempiras en caja lo que le está diciendo es no sé cómo te voy a pagar los salarios el próximo mes a los maestros eso es lo que está diciéndole a los empleados públicos eso es lo que le está diciendo y eso no es lo que necesitamos eso no es lo que necesita la presidenta Castro lo que necesita es de nuestro apoyo para sacar adelante este país y concluyo con con esto que es importante que lo que lo refuerce usted lo dijo al principio es importante este cruce de ideas sin atropellarnos sin descalificarnos sino buscando soluciones en beneficio de nuestras familias en beneficio de nuestras comunidades en beneficio de nuestra patria porque solamente tenemos una pues las cuentas no le salen al ingeniero Rubén Darío Sorto dice que que las cuentas a él indican que lo que encontraron ahí fueron casi 5 mil millones de lempiras no 800 millones lo otro yo quiero que escuchen a Pino en la nota que pasamos de Mario en la nota solo la cita de Pino claro va a entrar la introducción de Mario el de Mario y luego la cita de Pino de Hugo de Hugo Pino de Hugo Pino es que él no es ese apellido es que no es el apellido de él yo dije Pino entonces Hugo no es Pino Hugo no es Pino Hugo habla de que el congreso autorizó un endeudamiento hasta de 2 mil millones de dólares no se trata del complemento de los 1 mil 200 millones de dólares que quedó en el presupuesto para el 2022 si fuera un complemento serían 800 millones de dólares se trata de un endeudamiento hasta 2 mil millones de dólares adicionales yo estaba sacando cuentas es que miré no sé en qué medio impreso digital miré que ya nuestra deuda pública interna y externa anda arriba de los 16 mil millones de dólares y empecé a contabilizar más 2 mil 18 mil millones de dólares digo yo si no generamos riqueza yo no sé de dónde vamos a pagar esa barbaridad de pisto que le debemos a los organismos multilaterales de crédito y tenemos deuda bilateral también escuchemos lo que decía Hugo no es Pino que responde a una de las preguntas que se formulaba Rubén Darío Sordo porque la cobija financiera del gobierno no alcanza para cubrir todos los compromisos el congreso decretó emergencia fiscal y financiera del sector público que autoriza al ejecutivo buscar préstamos de hasta 2 mil millones de dólares en el mercado doméstico o internacional se ha hecho uso de los derechos especiales de giro que fueron aprobados por el fondo monetario internacional y adicionalmente se aprovechó en este decreto para dar una autorización dada la serie de gastos adicionales que el gobierno tiene que hacer y que no estaban en el presupuesto aprobado de alrededor de 2 mil millones de dólares para el periodo 2022 y 2023 ahí cabal se han hecho uso de los derechos de giro especiales de giro de los derechos especiales de giro era de aproximadamente cuánto los derechos especiales de giro anda arriba de los 500 millones de dólares de dólares y habla de que el congreso autoriza hasta un endeudamiento de 2 mil millones de dólares que puede ser con recursos también del banco central es correcto ese es el punto que quizás el ingeniero no tiene claro y eso ustedes lo van a aclarar después de la pausa comercial de inmediato leemos el tema de esta mañana está en quiebra el gobierno ante ello nos mandan unos comentarios los internautas que están en frente a frente a hn en twitter dice reinaldo escobar el país atraviesa una crisis institucional histórica agudizada por la inestabilidad y la sistemática corrupción imperante en el sistema de gobierno no es quiebra es incapacidad de implementar una disciplina fiscal comenzando por reducción de excesivos gastos de funcionamiento alan ávila la pregunta ofende renato nuestro país fue saqueado luis miguel serna la pregunta debería ser puede honduras buscar los responsables de los robos en las arcas del estado y reducir responsabilidades mientras recuperan de cierta manera los dineros o activos robados es que a la gente hay que hay que ayudarle a que dijera la pregunta es que aquí no le estamos echando la culpa al presente gobierno de que esté en quiebra las finanzas si apenas tiene 20 días por favor tenemos que aprender a leer es lo que estábamos hablando tenemos que aprender a leer y comprender la lectura y comprender lo que la gente dice por eso este país está confundido porque no comprendemos lo que se habla lo que se lee ¿entienden? todo lo llevamos al plano político todo lo llevamos al plano político estamos arruinados si no comprendemos lo que leemos y lo que escuchamos estamos arruinados hay razón de que estemos como estemos como estamos bueno por favor sigue síguenos leyendo ahí los mensajes así es también tenemos el comentario del economista Ismael Cepeda Galo el presupuesto 2022 ya contempla 51 mil millones con nuevo endeudamiento se está ampliando con este decreto la contrapartida de los ingresos sean deuda o impuestos es el gasto mientras no tengamos calidad y eficiencia sumando el combate a la corrupción no habrán cambio sumado sumado leeme leeme de nuevo por favor Vivian lo que dice Ismael Cepeda Galo el presupuesto 2022 ya contempla 51 mil millones con nuevo endeudamiento se le empiran ¿verdad? sí se está ampliando con este decreto la contrapartida de los ingresos sean deuda o impuestos es el gasto mientras no tengamos calidad y eficiencia sumado el combate a la corrupción no habrán cambios esa sí sería otra buena pregunta ¿qué explicación eso también Renato? vamos a ver dejémoslo ahí Vivian por favor y dejemos que Julio Raudales y Nelson Ávila nos den sus valoraciones de todo esto bueno primero hay que aclarar algo ¿por qué se dan este tipo de decretos de emergencia? eso es importante decirlo y algo que Nelson había dicho al comienzo es que en efecto los estados no quiebran hay que entender muy bien para deslindar la quiebra es un elemento es un concepto jurídico ¿qué se da cuando una empresa o una persona no puede se declara incapaz de cubrir sus compromisos financieros? eso no sucede con los estados porque siempre van a haber alguna salida un buen ejemplo para comparar ahorita en Latinoamérica es Argentina Argentina está en una situación mucho peor que la de Honduras en el sentido de que tiene una inflación del 60% de que tiene una evaluación de más del 40% del peso argentino y de que el gobierno argentino debido a la falta de dólares no puede cubrir pagar las deudas y por eso el Fondo Monetario le ha dicho que puede este año no pagar la deuda externa que tiene con ellos entonces aún así no llegamos en Argentina todavía a una situación en donde se puede decir que está en quiebra a ver ¿por qué se da este tipo de decretos? primero porque como bien aparece ahí en lo que se discutió ayer en el Congreso Nacional y que ya lo dijo el ingeniero Sorto lo que sucede es que se elaboró un presupuesto nacional que se aprobó en diciembre del 2021 y que no contemplaba un montón de gastos que ya hizo el gobierno anterior durante el mes de enero y que no estaban presupuestados eso hace que aunque haya habido ingresos fiscales este año ¿verdad? hay un dique hay un dique de de compromisos que no cumplió el gobierno anterior y que tienen que ser pagados ahorita y que no se tiene la suficiente recaudación para pagarlos ese es un elemento ¿y a cuánto asciende esos gastos en enero del gobierno Julio? de acuerdo a lo que dice aquel cuadrito que mandaron son tres mil setecientos diecisiete más una deuda flotante de mil setenta y cinco millones deuda flotante son esos pagos que no se hicieron es ese dique un poco más de cinco mil millones de lempiras ahora el otro elemento importante y esto yo lo viví porque yo trabajé muchos años tanto en finanzas como en el ministerio de la presidencia cada vez que comienza un gobierno se dan situaciones de este tipo no es la primera vez un elemento que se daba por ejemplo es que a ver el gobierno anterior hacía compromisos obtenía compromisos que los presupuestaba para ciertos gastos ok entonces viene el nuevo gobierno y tiene otros o sea adquiero le vienen adquiridos otros compromisos que no puede cubrir y entonces necesita de esos recursos va por ejemplo te pongo un caso el BID te prestó para construir que se yo para dar el bono famoso ese que daba Juan Orlando el bono vida mejor el BID da préstamos para eso pongo un caso no estoy diciendo que es así solo lo pongo como un ejemplo o el banco europeo vaya por decir algo entonces te da ese dinero y vos lo que es redireccionar pero acordate que hay un decreto del congreso que dice que ese dinero que te da el banco chino o el banco japonés es para esto para no mencionar al BID para que no digan que es que el BID daba para los bonos entonces como ya hay un decreto que te limita solo a gastar en eso entonces vos necesitas que el congreso nacional te autorice para no gastar en eso sino que gastar en este compromiso que tenés ahorita no sé si me doy a entender el banco me prestó para una cosa a mí pero yo necesito ese dinero urgentemente para otra cosa porque tengo otra urgencia entonces por eso necesito este decreto de emergencia en donde con números yo demuestro que realmente requiero que se desvíe ese dinero que me habían prestado para un objetivo para cubrir otro entonces esos decretos de emergencia sirven para esto lo mismo pasó cuando y ya lo mencionó Hugo en la nota cuando lo de la enfermedad cuando lo de la pandemia que el congreso nacional hizo un decreto de emergencia donde autorizaba al gobierno y eso ya lo dijo Hugo para que se endeudaran 2 mil 500 millones 65 mil millones de lempiras entonces de ese dinero ya se buscó un montón de plata se utilizaron derechos especiales de giro de lo que el fondo monetario le da a Honduras y entonces es necesario traer eso para acá de nuevo y cuando se habla y ahí es bien importante aclarar esto también Renato Nelson y Ingeniero Sorto cuando se habla de lo que decía Ismael ya hay ya hay 50 mil millones más de 50 mil de endeudamiento de endeudamiento presupuestado correcto pero lo que está pidiendo ellos es que se le o sea lo que se está pidiendo esos 2 mil millones que se están pidiendo ya están contemplados dentro de ese endeudamiento queda claro o sea que apart o sea que dentro de lo que de lo que se está pidiendo autorización para endeudarse está incluido también la brecha porque aquí el cuadrito te muestra cuál es la brecha por cada uno de los meses Julio vamos a ver si así lo entiende nos está llamando un diputado de la oposición nos está llamando Tomás Zambrano para referirse a esta temática diputado Zambrano adelante buenos días muy buenos días Renato saludar a los invitados y lo más importante al pueblo hondureño que nos escucha nos mira a través de frente a frente ayer Renato hicimos algunos llamados públicos tanto en el pleno como en diferentes medios de comunicación varios compañeros diputados por esta iniciativa que ingresó ayer y realmente esperamos que se pueda revisar y que solo quede en iniciativa Renato por varios aspectos primero hay que recordar que cuando el gobierno actual los diputados de Libre de Salvador de Honduras anduvieron en campaña criticaban al gobierno anterior y mencionaban que cuando ganaran una vez siendo gobierno iban a reducir los impuestos al pueblo hondureño ese mensaje ahí están grabados y están en las propuestas de campaña y después de eso también hablaron y prometieron en su campaña que nunca más iban a implementar nuevos impuestos a la población hoy una vez hecho gobierno realmente vienen a incumplir sus compromisos con la gente por la cual nos llevaron aquí a los cargos porque este decreto que han enviado Renato es bueno que lo analice ahí con expertos en economía con cuatro artículos pero únicamente le voy a mencionar dos que creo que si van a tener un impacto fuerte en diferentes sectores y a la mayor parte de la población el primero es derogar lo que es el artículo 3 del decreto 113 de 2011 en la que en palabras más palabras menos y para que la gente nos entienda al utilizar la tarjeta de crédito al utilizar su tarjeta de débito desde el cajero y en cualquier actividad que ellos realicen únicamente estaba pagando la población un 7% ¿qué significa eso Renato? que se le estableció un descuento en palabras sencillas del 8% o sea del 15% únicamente se pagaba un 7% de ese impuesto con este artículo vienen a derogar ese beneficio y ahora el que utilice una tarjeta de crédito el que utilice la tarjeta de débito va a tener que pagar por esas transacciones el 15% de impuestos sobre ventas estamos hablando que va a subirle el impuesto de un 7% a un 15% un 8% más Renato pero eso eso es una iniciativa que presentaron ayer si se presentó ayer por eso hicimos el llamado en el pleno que ese decreto no se puede aprobar darle nuevos impuestos a la población porque eso es lo que prometieron lo dijimos en los medios y lo que esperamos que que revisen bien ese decreto y ojalá no se convierta en dictamen y mucho menos en ley de la república preguntémonos Renato cuánta gente utiliza tarjetas de crédito y ahí va pagando poco a poco mes por mes o a veces hace planes de pago cuánta gente Renato utiliza su tarjeta de débito por no ir a hacer cola o fila al banco y sobre todo hablo del tema en las maquilas ellos yo he visto allá en San Pedro Sula como en los cajeros automáticos después del fin de semana el viernes ahí cobran y ahí sacan el dinero de sus pagos a toda esa gente que no son dos, tres personas saquemos un número cuánta gente utiliza tarjetas de crédito en Honduras cuánta gente utiliza su tarjeta de débito y a todas estas personas les están dando un regalo ya pasó el día del amor y la amistad pero casi es en la misma semana le están dando un regalo del amor y la amistad de poderle implementar e incrementar lo que sería un impuesto ese es el primer punto y el otro que considero que va a ser un golpe fuerte es en el sector de la construcción porque usted puede ver en ese decreto que se presentó en el artículo 4 establece que se eliminan las exoneraciones a los servicios de construcción ahora si nos vamos a los servicios de construcción mucha gente que con esfuerzo sacrificio y préstamo está construyendo su vivienda ahora va a tener que pagar diferentes impuestos que no está pagando en este momento cuánto empleo genera la construcción saquemos y es bueno que hable con la cámara de la construcción estos programas de vivienda cuánto empleo está generando el sector de construcción y sobre todo en el tema de vivienda ahora van a tener en diferentes temas de construcción Renato también pagar en los servicios de la construcción un 15% de impuestos sobre venta que no se estaba pagando hasta el día de hoy yo creo que hay que ser creativos hay que cumplir lo que prometieron para llegar a los cargos y nosotros aquí en el Congreso por lo menos estas iniciativas que vengan a cargar con nuevos impuestos a la población no las podemos acompañar bueno solo en unos 15 segundos lo primero es que usted dice que al utilizar las tarjetas de crédito y débito en vez de 7% vamos a pagar adicional ahora dice un 15% y un 8% porque establecía que le daban un descuento de un 8% en base a ese decreto entonces ahora tiene que pagar el 15% si pagaba 7% va a pagar un 8% adicional y le va a tocar pagar un 15% tarjeta de débito y tarjeta de crédito muchas gracias Tomás Zambrano pero esa es otra iniciativa ese es otro decreto estamos analizando el decreto de emergencia sí, sí, sí esa es otra iniciativa esa es otra iniciativa entonces está el doctor Pino también en la línea telefónica escuchémoslo está el doctor Pino en la línea telefónica no, pero antes son las 8.13 hay que ir primero a una pausa comercial a la 10 de la mañana no, es que ¿qué fecha tenemos hoy? 16, 17 no, el 20 pagan aquí hay que pasar los anuncios hombre si no se pasan los anuncios los anunciantes no pagan y entonces nosotros nos quedamos sin salario vamos primero con los anuncios hay tantas cosas que aclarar en este momento ¿verdad? para que no lo dejemos para el final ¿cuál es la aclaración que se nos está dando sobre ese asunto que cuestionaba Tomás Zambrano? sí, acá Julio Navarro me acaba de aclarar que lo que dice el decreto que no es este que estamos discutiendo ahora hay que tenerlo bien claro es otro tema ese que se presentó ayer para otro programa pero que se presentó ayer en el Congreso que es dice Julio Navarro que es el 8% del 15 o sea que en términos totales es el 1.2% lo que se incrementa lo que se incrementa pero ese es otro tema no tiene que ver con este tema que estamos hablando acá que es el problema fiscal que está enfrentando el gobierno ahora por la falta de recursos y por el dique repito que dejó el gobierno anterior sigamos con este decreto de emergencia fiscal financiera que para Nelson Ávila el nombre es incorrecto el concepto es incorrecto debe ser un decreto de urgencia porque la constitución de la república dice expresamente emergencia nacional son tres elementos uno guerra civil dos desastre natural tres epidemia pero como todos estos recursos no van orientados a la epidemia la palabra correcta es urgencia pero siempre se ha utilizado emergencia pero constitucionalmente el término en realidad de emergencia va focalizado en esos tres puntos así que es un decreto de emergencia no es una cuestión de tipo superficial sino que es para utilizar los términos que realmente es semántico entendemos que sea el doctor Hugo Noé Pino quien esté dando la cara en este momento para hablar de las finanzas del gobierno aunque él no es secretario de finanzas pero hay que entender también que Rixi está estudiando todo lo que lo que le quedó ahí en esa secretaría y además él está en la comisión de presupuesto del Congreso por cierto déjame tomarme un minuto para felicitar a la ministra de finanzas y a la presidenta de la república por el nombramiento de los dos viceministros de finanzas la primera es Elizabeth Rivera una mujer que tiene una carrera impecable en la secretaría más de 40 años fue compañera mía de la universidad solo 95 para arriba la sacaba y tiene muchos años de estar ahí una mujer muy experimentada ahí y luego también Roberto Carlos Ramírez que es un economista Roberto Carlos Salinas no Roberto Carlos Ramírez Ramírez Alvarenga muy bien que es un muchacho joven muy experimentado también que viene del banco central y que me parece que van a conformar un buen equipo muy bien doctor Pino estos hasta dos mil millones de dólares adicionales que autoriza el gobierno para endeudarse es adicional a los mil doscientos millones de dólares que ya contemplaba el presupuesto para el 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 dos mil veintidós de endeudamiento muy buenos días Renato lo mismo para Nelson para Julito y para el ingeniero Sorto quisiera hacer varias consideraciones Renato porque veo que hay alguna falta de información que es necesario ampliar para tener un mejor sentido de lo de realmente lo que aprobó el Congreso Nacional en primer lugar quiero señalar el título del decreto como se señala se ha señalado en el programa no obedece digamos a una emergencia en el sentido tradicional de la palabra porque estos derechos especiales de giro que son recursos del Fondo Monetario Internacional aprobados desde el año pasado y que ahora va a utilizar la Secretaría de Finanzas requieren entre los requisitos que ha puesto el Fondo Monetario Internacional que se declare una emergencia ese es el único sentido del título que lleva el realmente el decreto a mí me extraña sobremanera que se diga que no hay una crisis fiscal en Honduras cuando usted está dedicando 30% aproximadamente del presupuesto del gobierno central para el servicio de la deuda cuando usted tiene como fue señalado también retrasos en el pago a los proveedores de energía eléctrica de más sí hombre se cortó la llamada por favor rápido rápido rehagan la llamada y lo que está diciendo lo que está diciendo el doctor Pino el mensaje va para Rubén Darío Sorto así que miremos el rostro del doctor Rubén Darío Sorto hay que estar escuchando él está diciendo que le sorprende que Sorto diga que no hay una crisis fiscal antes de que retomemos la llamada un minuto y medio ingeniero si me permite comentar al respecto se le debe a los térmicos a los generadores y yo lo dije 11 mil millones de lempiras y la deuda histórica también hice referencia a ella eso no es de mi desconocimiento pero lo que tenemos que hacer para resolver ese problema es atacar las pérdidas técnicas resolver el problema de las pérdidas técnicas y de la y de la mora de los grandes consumidores hay un problema que es latente y que no hemos podido resolver a través de EH entonces deberíamos detener a un operador del sistema que haga las inversiones necesarias para reducir esas pérdidas técnicas y por ende ir resolviendo el problema de la ENE retomamos retomamos la comunicación con el doctor Hugo Noé Pino adelante doctor Pino gracias Renato disculpen que se cortó la llamada si expresaba que me llamaba la atención de que no se pudiese hablar de una crisis financiera en este sentido ahora quiero señalar también por lo que señaló el ingeniero de la cantidad de 800 millones de lempiras que se recibieron en cajas esto es una información de la Secretaría de Finanzas ingeniero usted señala de que en la página de internet aparecían 4 mil 500 millones pero quien conoce cuáles son las órdenes de pago realmente en proceso y que ya estaban en el banco central o en el banco para su pago es realmente la Secretaría de Finanzas así que yo no puedo dudar de que la cifra que la Secretaría de Finanzas la abogada Rick Simón cada dio a conocer y aquí quiero señalarles también el sentido de este este decreto cuando usted recibe los años anteriores la deuda flotante ha quedado alrededor de 10 mil 11 mil millones que son administrados a través del año y usted recibe en la tesorería una cantidad tan pequeña como la que se está dando y enfrenta en el mes de febrero y en el mes de marzo pagos sustanciales de deuda como va a suceder en el mes de marzo en donde hay que pagar bonos soberanos y hay que pagar deuda interna en fuertes cantidades obviamente que usted tiene la necesidad de un financiamiento adicional para cubrir esa situación como lo señaló la viceministra Elizabeth Rivera son préstamos temporales que se han solicitado al banco central que van a ser cubiertos dentro del periodo de un año o sea eso está claramente establecido en el artículo 40 de la ley del banco central adicionalmente dentro de los dos mil millones de dólares que han sido señalados de financiamiento ahí están incluidos los 355 millones de dólares que son el equivalente de los derechos especiales de giro así que y adicionalmente para ilustración estos mil seiscientos millones de financiamiento adicional que se han solicitado son para dos años así que creo que eso está más que justificado pero sí quiero hacer énfasis que en el hecho de que precisamente lo que acabo de decir en función de lo que decía el ingeniero Sorto que hay que tener cuidado que los mercados financieros reaccionan en determinada forma pero la forma más dura que reaccionan los mercados financieros son cuando usted no paga la deuda que tiene a nivel nacional e internacional y eso es lo que está buscando hacer honrar esa deuda y obviamente que para hacerlo y por las condiciones que se recibe el gobierno necesita este financiamiento adicional ya con todo esto doctor pino pudiese ser que la deuda pública interna y externa julio llegue a los 18 mil millones de dólares pero a donde quiero llegar doctor hay que ponernos pilas a trabajar y generar riqueza en el país para poder cumplir con esos compromisos internacionales que estamos adquiriendo para que haya suficiente presupuesto sustentado que financia inversión pública que requerimos en este momento en materia sanitaria en materia de educación en infraestructura vial es decir la tarea es enorme ante esta monumental cantidad de deuda que que el país que el país ha adquirido sobre todo en gobiernos anteriores y que por las necesidades se está adquiriendo ahora si el país no pone su aparato productivo a funcionar a ser operativo eficiente a traer inversiones me preocupa cómo vamos a pagar esa deuda y en la crisis que vamos a caer adelante sin lugar a dudas renato coincido totalmente con ustedes y fíjese lo que señala también el decreto mantener hace dos años el gobierno anterior fue al congreso nacional a solicitar un financiamiento de dos mil quinientos millones de dólares estableciendo un límite del cincuenta y cinco por ciento de la deuda con relación al PIB esta vez que se ha presentado esto también realmente está hablándose de un límite de cincuenta y cinco por ciento la búsqueda y este es otro elemento que vale la pena considerar porque coincido con usted en el sentido de que esas son las soluciones crecimiento económico reducción del peso de la deuda es el elemento que se señaló mucho durante el periodo de transición que es el reperfilamiento de la deuda tratar de buscar mejores condiciones para que el peso sobre el presupuesto del gobierno no sea tan fuerte mire estamos hablando de que este año vamos a pagar cincuenta y dos mil millones de lempiras en concepto de servicio de la deuda el próximo año vamos a pagar una cantidad similar a entre cincuenta y dos mil y cincuenta y seis mil y en el dos mil veinticuatro nos toca pagar sesenta y cuatro mil millones realmente el desafío que tiene este gobierno que dicho sea de paso Renato recuerdo que no tiene ni un mes de estar en funciones es enorme pero hay una voluntad política y hay una decisión de ir en el camino correcto bueno muchas gracias muchas gracias doctor Hugo Noé Pino muchas gracias vamos vamos ahora con usted solo quiero ratificar lo que le informaba a Julio Navarro a Julio Raudales un televidente me dice ese ocho por ciento del que habla Tomás Zambrano es sobre el quince por ciento del impuesto sobre venta no sobre la compra en otras palabras es uno punto dos por ciento de la compra ese impuesto es regresivo porque beneficia a los usuarios de productos y servicios financieros los bancarizados que son los que más recursos tienen creo que ha quedado aclarado entonces ¿verdad? yo exhorto a todos aquellos que se dicen que son políticos a que funcionen como políticos no partidizamente ¿cuál es el problema? la política es para solucionar es para dar precisamente civilidad a las sociedades no para destruirlas primer punto segundo punto me extraña que se diga que no vivimos una crisis y la crisis en Honduras ha sido estructural no es crisis que el 80 de 100 hondureños según las cifras oficiales esté en pobreza no es crisis que la mayoría de las niñas en este momento hay una enorme deserción escolar no es crisis que no se haya en realidad avanzado en un sistema de salud en realidad para todos no es crisis que el sistema educativo en realidad continúa siendo completamente ineficiente porque no existe sistema educativo en estricto senso no es crisis si no tenemos estos problemas económicos y financieros y fiscales completamente yo diría en donde no hay equidad no es crisis en una sociedad Honduras es de las sociedades más desiguales de América Latina y el Caribe de forma tal que bueno vea yo me voy a concentrar en soluciones y yo diría que haría yo en el Congreso y que haría yo en el Ejecutivo excelente muy bien que haría yo en el Congreso primer punto que se apruebe inmediatamente una ley de auditoría forense ojo sobre toda la gestión presupuestaria si le parece en los últimos 15 o 20 años pero comencemos por lo último con qué objetivo mejorar la eficiencia la eficiencia y la calidad del gasto y luchar contra la corrupción que es a lo que el joven economista de Fosde hacía referencia Ismael completamente de acuerdo pero hágalo en una ley específica pero ya ayer primer punto y segundo punto la necesidad y la urgencia también que en este caso en el caso del compañero Hugo Noe Pino es necesario que entremos nosotros aunque la ejecución corresponde a la ejecutiva a un proceso de renegociación de toda la deuda la externa y la interna porque aquí en realidad se ha abusado enormemente de ese proceso y que incluya al mismo tiempo todo lo que es ese análisis de la deuda externa toda la estrategia de renegociación de la deuda porque hablemoslo claro hay una deuda moralmente impagable hay bancos que prestaron a sabiendas de que eran parte de todos estos recursos se iban para otros fines y el tercer punto que el ejecutivo envíe todo lo que es y llegaré después a ese tema la reconfiguración del presupuesto porque fue elaborado en el contexto de una visión de narcoestado y ahora estamos en otra forma en donde todos aquellos recursos que eran clientelistas y corruptibles como con chamba vivir mejor bla 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 etcétera que ahí son corresponsables los organismos financieros internacionales a sabiendas de que ese dinero no iba en forma directa a quien correspondía y que no generaba empleo que no generaba riqueza sino que era más bien compra de conciencias entonces que eso también se incluya eso me parece solamente doy esos tres puntos para el legislativo ¿qué haría yo en el ejecutivo? primer punto haría una reconfiguración de las siete políticas macroeconómicas fundamentales para hacerlas en realidad que generen riqueza que reduzcan la desigualdad ¿cuáles son esas políticas macroeconómicas fundamentales? primero la política monetaria es importante que pensemos si una revaluación RE no D una revaluación monetaria que generaría capacidad adquisitiva que disminuiría los costos de todo todo lo importado porque esta es una sociedad importadora ojo importan hasta los que exportan ¿no es cierto? importan hasta los que exportan el que exporta café necesita que los que se arriesgan a producir el café importen también los pesticidas fungicidas herbicidas para mencionar algo con una revaluación monetaria nosotros también disminuiríamos el costo de los combustibles ¿crees que la revaluación no es vía decreto? se deben presentar condiciones para ella no, no, no por eso la revaluación es una decisión ejecutiva no una decisión de legislativo y en este contexto le adelanto por eso yo dije que se analice yo sé que no soy economista pero mi pregunta es yo sé dónde se da eso usted dice hacer una revaluación la revaluación se da solo porque yo lo ordeno no, no, no el país tiene que presentar condiciones para eso tiene que haber una decisión claro es una cuestión de decisión déjeme terminar sí, para eso debe tener reservas no, pero es interesante es interesante lo que estoy explicando no, es que yo le estoy haciendo la síntesis el cómo se lo puedo le puedo decir debe tener las reservas internacionales correspondientes que le permiten que la emisión monetaria que eso pueda generar esté de conformidad con la misma normativa internacional etcétera hay un final yo le hablé de política monetaria en un primer momento política política monetaria política ¿usted revaluaría la moneda en decisiones del ejecutivo? política no, haría el análisis correspondiente para ver cuál sería el impacto y el exportador que me diga que lo afecta entonces yo le compenso por otro mecanismo pero no penalizo a toda la sociedad con las ganancias que tienen solamente 10 exportadores y los la sociedad en su conjunto es la que paga precisamente la devaluación ¿por qué? porque la devaluación es un impuesto permanente que lo pagamos todos segunda decisión la segunda decisión esa es como una política si le parece a usted monetaria perdón, cambiaría la política con respecto a la política monetaria es importante y yo prefiero tener una emisión monetaria que me permita garantizar creación de riqueza a una política monetaria que más bien de conformidad con los cánones del fondo monetario me restringe esa esa generación de riqueza no tengo la forma de cómo explicarlo porque apenas tenemos ya 25 minutos para todo esto con respecto a las políticas crediticias es importante que entendamos que no vamos a poder desarrollarnos si el 80% del crédito bancario va orientado hacia especulación hacia importación y hacia consumo tenemos que invertir y ahí debería existir mucho más riesgo en construcción en agricultura y para ello es importante las tasas de interés diferenciadas gastamos demasiado una liquidez bancaria que no se utiliza la liquidez también penaliza a toda la sociedad porque al tener un exceso de liquidez bancaria aumenta la tasa de intereses está claro entonces hay que generar políticas económicas en la parte crediticia que garantice generación de riqueza y eso se hace esencialmente a través de tres sectores uno sector de construcción dos sector de agricultura y tres industria manufacturera son los tres sectores generadores de riqueza mucho más sostenibles eso sería con respecto vea esta es política monetaria cambiar y acrediticia hay necesidad de una uniformización al mismo tiempo de la política financiera esa política financiera con respecto a los bancos o sea los bancos en realidad tienen que contribuir reitero a la generación de riqueza completamente pero al mismo tiempo deberíamos evitar que a través de los bancos se utilicen para lavado de activos ahí la Comisión Nacional de Bancas y Seguros tiene un papel fundamental ¿no es cierto? entonces hay que reconceptualizar reconsiderar todos estos elementos el quinto punto la política fiscal ¿qué es lo que yo haría? que la compañera Xiomara decrete que en realidad yo le adelanto de ese presupuesto casi estoy seguro que no menos del 20% son gastos improductivos gastos gastos improductivos gastos clientelistas gastos inflacionistas entonces que a cada uno de los que tiene responsabilidad de ejecución del presupuesto descentralizadas reduzcamos el gasto a un promedio del 10% si nosotros reducimos el gasto yo le adelanto que el gasto improductivo es mucho más casi le puedo decir que está cerca del 20% entonces si lo reducimos al 10% o al 15% pongámosle el 15% nosotros estamos ahorrándonos del presupuesto de la nación total 45 mil millones de lempiras ¿qué haría yo con esos 45 mil millones de lempiras? los orientaría a tres sectores uno generación de empleo creo el Fondo Nacional de Apoyo la micro y pequeña empresa manejado por Banprovi por Banadeza etcétera etcétera para evitar costos adicionales en donde priorizo en un promedio póngale usted de 25 mil lempiras por persona sobre la base de asignar yo cerca de 25 mil millones yo estoy beneficiando si beneficio a una persona por familia estoy beneficiando a un millón de familias ¿me explico? con 25 mil millones de lempiras un promedio de 25 mil lempiras de crédito a un miembro por familia yo estoy orientando pero crédito esos programas ya los tenía no 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 luego le puedo decir le estoy hablando como crédito o sea la gente dele la caña de pescar no le del pescado por un lado y los capacita en gerencia al mismo tiempo de recursos y en inteligencia de mercados y preferentemente orientado hacia la producción de maíz frijoles etcétera etcétera la parte de producción y la parte de construcción eso es perfectamente posible hacerlo en materia de política fiscal hay necesidad de simplificación del proceso al mismo tiempo de creación de empresas ¿sabe qué haría yo? yo haría lo que se conoce como comience ya pero no haga esto una política de esa naturaleza ¿qué significa comience ya pero no haga esto? bueno todo aquel que quiere iniciar una empresa para eliminar esos ciento y pico de pasos que hay entonces usted le da un legajo paga un canon correspondiente y en ese legajo dice usted no debe hacer esto en materia de política laboral usted no debe hacer esto en materia de política ambiental usted no debe hacer esto en materia de política si le parece de todas de todas de las perdón tengo 20 años tengo 20 años de venir escuchando eso le delegaron eso a María Antonieta Rivera en el gobierno pasado ¿por qué no lo hicieron? cuatro años hablando de simplificación administrativa la pasada administración a la anterior hablando de eso el gobierno de Lobo hablando de simplificación administrativa antes de Lobo el presidente que había hablando de simplificación administrativa y yo digo que tan engorroso es la simplificación administrativa pues para mí más vale la voluntad política llamar a este país con eso usted está también generando empleos adicionales ya inmediatamente genera riqueza ya inmediatamente no es la burocracia la que se impone el otro tema en materia de política fiscal sin duda hay infinidad de entidades que no se merecen exoneraciones fiscales aquí hay 45 mil millones de lempiras por año con exoneraciones si las que generan empleo las que generan riqueza perfecto pero yo si les recuerdo hay algunos que tienen 10 años de existir y continúan con ese tipo de elementos es que no generaron el punto de equilibrio es que no generaron suficientes rentabilidades una buena pregunta dejémonos de cosas aquí hay infinidad de ONGs también que reciben infinidad de apoyos y más bien el costo social es superior al beneficio social recibido entonces si usted logra ahorros de 15 mil millones ahí o sea un tercio de eso pero yo le garantizo que no menos de la mitad de esas entidades ya no merecen ese tipo de acuerdos aunque le deno a algunos pero generemos competitividad hay algunos que plantean competitividad y no existe que haría también revisaría desde el poder legislativo en acuerdo con el poder ejecutivo la serie de concesiones que se han dado en esta nación en este tiempo de pandemia y usted que es una persona muy informada sabe que hubo concesiones fundamentales que se violentó la ley algunos hasta 30 años más otros hasta 40 años más o sea y la ley de concesiones dice que cuando termina una concesión usted tiene que hacer un llamado para escoger la mejor opción pensando en la nación me explico y pensando en la nación escoge la mejor opción y no necesariamente continúa setteris paribus como se dice en economía está la otra política pero yo mire la política de importaciones perdón y la política de exportaciones hay necesidad de revisarlas en otras palabras hay políticas macroeconómicas en nuestra nación que algunas son procíclicas y otras son contracíclicas entonces el resultado es negativo tienen que hacerlas todas exactamente más bien que vaya en la misma dirección cuyo objetivo fundamental sean tres cosas tres cosas clásicas uno mejoramiento de la eficiencia del gasto público dos disminución de la desigualdad de Honduras y tres aumento de la calidad del servicio público esto es capital y en consecuencia yo le diré cuando yo planteé lo que debe hacer el congreso y lo que debe hacer el ejecutivo esas son actividades simultáneas no podemos continuar perdiendo el tiempo lo perdieron los otros que más bien y vea discúlpeme los que decidieron el golpe de estado del 2009 después se dieron cuenta que fue un error histórico en infinidad de formas disminuyeron la tasa de crecimiento de 6.7 a negativo otros llegaron máximo al promedio de lo que habíamos llegado en el gobierno del 2009 con él en donde yo era su ministro de asesor económico y aprovecho para decirle a Mel que diga en público lo que él me ha dicho me ha dicho mira los resultados económicos se lograron gracias a vos y es cierto la cuestión de Petro Caribe que disminuimos que disminuimos el precio del petróleo recuerda es que este hombre le tiene miedo es que es cierto Mel me dijo mira vos sos el que mejor conoce sobre eso entonces convénceme a los ministros que tienen que firmar ¿a usted por qué se le tiene miedo? es que perdón ingeniero suerto esos logros del presidente Zelaya se deben al esfuerzo del presidente Flores y del presidente Maduro para disminuir no solamente deuda no solamente se contaba con recursos y si me permite y si me permite dos minutos para hacer si gusta puedo responderle yo para dar respuesta ya le va a responder a los interrogantes y algunos de los comentarios del doctor Hugo Noe Pino mire las cifras que dan no son consistentes dicen que hay 800 millones de lempiras pero la recaudación diaria es de 320 millones de lempiras esa es la recaudación diaria entonces donde está el dinero donde está todo lo que han recaudado desde que comenzó el año eso en primer lugar en segundo lugar estamos hablando de 2 mil millones de dólares adicionales a lo que ya está contemplado en el presupuesto lo señaló Ismael bien lo señala Nelson Ávila que no coinciden las cifras y por otro lado solamente han ejecutado el 5.6% versus el 12% que se debió de haber ejecutado al 15 de febrero significa de que si hay recursos por otro lado es importante señalar que la preocupación de cómo se va a pagar el bono soberano ya se tenía previsto de dónde iban a salir los recursos 118 millones de dólares del BID que se dejaron listos y aprobados y solicitado el desembolso y 47 millones de dólares del presupuesto aprobado que quedó en la partida de servicio de deuda por ende lo único el único monto de caja que necesitan es alrededor de 47 millones de dólares que son alrededor de 1160 millones de lempiras que eso ya se recaudó entonces contestando al doctor Hugo Noe Pino y coincidiendo en algunos puntos con el doctor Nelson lo que hay no es una crisis fiscal es una crisis estructural que venimos adoleciendo como nación desde hace 30 a 40 años donde la competitividad y la productividad ha ido disminuyendo por lo que ustedes señalaban al inicio del programa un sistema de educación que no responde a las necesidades de creación de talento que el mundo que la economía global hoy necesita no coincido con que hay una crisis fiscal no es un buen mensaje lo que hay es una crisis estructural ahora bien señalo algo muy importante el problema de Honduras es generación de empleo y como se genera empleo atrayendo inversión y usted como va a atraer inversión enviando estos mensajes que lo único que dicen que estamos ante un gobierno insolvente quitemos la palabra el estado está en quiebra esa frase está equivocada y coincido de nuevo con el doctor Ávila no los estados no quiebran hay soluciones bien lo dijo Julio por otro lado también hay dos mecanismos a través de los cuales podemos mejorar la situación del país volver eficiente el gasto redirigir el gasto redirigir el presupuesto que ya fue aprobado y en el caso de la ENE que es una preocupación permanente que mientras no resolvamos el problema del ENE vamos a seguir incurriendo en crisis hay que atacar el problema de las pérdidas técnicas y de la mora de los grandes consumidores finalmente con esto con esto quisiera concluir tiene razón si pudiésemos disminuir el gasto entre un 10 a un 15% estamos hablando de 45 mil millones de dólares y atacamos el tema de corrupción tenemos años de estarlo diciendo en este mismo foro ahí con Julio Raudales coincidimos en ese punto ambos lo dijimos esa es la manera adecuada para resolver el problema pero insisto quitemos esa palabra y esa frase que lo único que nos trae es incertidumbre en el país crisis fiscal no tenemos Pino explicó Hugo no Pino explicó que utilizaron esa frase porque lo solicitó el Fondo Monetario Internacional dice para hacer uso de los derechos especiales de giro que son aproximadamente ¿cuántos dígitos Julio? 500 millones de dólares y lo otro que quiebra del Estado nadie la ha utilizado no es que no se ha utilizado es que aquí la pregunta es está en quiebra el gobierno como va a estar en quiebra el Estado si está en quiebra el Estado está en quiebra Fredina es decir yo partí de aquello de que solo hay 800 millones que no hay mucha liquidez por eso dije hay que aclarar también eso cuando la ministra de finanzas dijo que había 800 millones de lempiras en caja se estaba refiriendo cuánto hay en la tesorería general de la república en este momento lo está diciendo claro eso cambia porque como bien decía el ingeniero todos los días entran recursos al gobierno por el tema del impuesto sobre ventas y los otros impuestos que se cobran ese no es el problema a ver yo creo que aquí hay que deslindar bien las cosas primero en efecto la situación fiscal es compleja yo no diría que llega a ser una crisis todavía verdad porque ya expliqué por eso utilicé el ejemplo de Argentina Argentina si está en una crisis fiscal en este momento Honduras todavía no llega a eso aunque si hay una situación compleja en las finanzas públicas debido repito al dique de gastos que dejó el gobierno anterior y eso lo dice aquí muy claramente el decreto se excedieron ellos en los gastos recuerde usted que los medios de comunicación salió el año pasado que se pagaron prestaciones que se oígame si estaban nombrando gente en las embajadas los últimos días del gobierno mandando gente para Europa y mandando gente para Sudamérica verdad en las embajadas una irresponsabilidad en instituciones supina que estaban realmente haciendo ellos y eso dejó comprometidas las arcas y hay repito hay compromisos que se tienen que saldar en estos días que están programados y que definitivamente la plata con la que se cuenta no ajusta eso es bien importante tenerlo claro hay que hacer un pago de bonos soberanos ahorita en marzo el otro elemento importante que lo dice también aquel decreto mire el presupuesto de ingresos son 127 mil millones de lempiras de acuerdo a lo que a lo que se dejó en el presupuesto del año del año del año pasado eso fue la proyección de ingresos que se hizo para el gobierno central para el gobierno los impuestos que se van a cobrar porque para el para el resto del sector público pues son las tarifas que cobran las empresas pero bueno el punto es que de esos 127 mil renato solo para sueldo y salarios 27 mil millones si 127 mil millones solo para sueldo y salario del gobierno y solo para pago de la deuda ahí se va a 102% es decir sobrepasa más que nos queda que nos queda para inversión nada nada nos queda negativo el saldo entonces ese ahí podemos decir que tenemos un problema que ahí se suma se adiciona al problema fiscal y que por eso tenemos que buscar una solución ahora es importante entender que las soluciones no son de curso fácil Nelson y yo estoy de acuerdo contigo en muchos de los puntos que dijiste pero a ver no va a ser fácil decir vamos a recortar el gasto porque tenemos una planilla que pagar y si no podemos despedir a esa gente porque si la despedan no 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 es que no se refiere a eso no me refiere a eso yo te entiendo no entre a los detalles pero repito entiendo entiendo que tu visión es más estratégica pero en el corto plazo si quieres solucionar el problema ahorita en el plazo inmediato es importante tomar ciertas medidas que es lo que anda buscando este decreto que medidas tomar para salir del impasse que tenemos en este momento repito y perdóneme la redundancia del término el dique famoso ese de pagos que dejó el gobierno anterior de compromisos que no están en este momento cubiertos con el presupuesto de ingresos que se tiene ese es el elemento fundamental y lo que ya dijo Hugo que me parece que es muy importante los derechos especiales de giro requieren de un decreto si lo vas a utilizar y no solamente eso sino que los compromisos que se tenían ya y aquí lo dice el decreto también los compromisos que se tienen de préstamos que se sacaron el año pasado sobre todo de apoyo presupuestario por el banco mundial por el BID por el BESIA que estaban destinados para otra cosa y que se necesita un decreto para redestinarlos así es ese es el punto entonces ahí centremos yo te voy a invitar Nelson a la universidad José de Silvio del Valle a un debate estoy listo sobre este tema monetario porque tenemos que hablar de eso mucho ahí tenemos cosas que discutir o como profesor también por supuesto la pausa comercial 45 segundos ingeniero Rubén Darío Sorto y agradeciéndole su participación en Frente a Frente adelante hasta San Pedro Sula Estudios de Televicentro muchísimas gracias Renato solamente quisiera acotar algunos puntos la política monetaria de una nación debe de dictarla la entidad correspondiente en este caso el Banco Central de Honduras no el Congreso Nacional yo creo que aquí estamos cayendo en un error y ese error debemos de corregirlo por otro lado hay preocupación por el pago de un bono soberano y estamos incurriendo en más deuda entonces es contradictorio es inconsistente esa crisis fiscal es no existente o sea se tienen los recursos para afrontar las obligaciones lo que existe en Honduras ya bien lo señalábamos todos y creo que en esto vamos a coincidir es un problema estructural es un problema de educación es un problema de productividad y en lo que nos tenemos que enfocar es en atraer inversión para generar empleo hablar de crisis es ahuyentar y alejar la inversión entonces creo que debemos de cuidar nuestros mensajes nuestras palabras y hacer acopio de las herramientas adecuadas para redirigir el gasto disminuir el gasto y combatir la corrupción gracias ingeniero Rubén Darío Sorto don Julio Raudales rector de la universidad José Cecilio del Valle muchas gracias Renato por la invitación creo que han quedado un poco más aclarados los puntos de por qué se tomó la decisión de enviar este decreto de emergencia fiscal yo quiero decir algo muy claro yo no estoy defendiendo al gobierno pero me parece que si es necesario que se tome esa decisión para lograr salir del embrollo en que quedó la actual administración debido a al mal ejercicio que se hizo durante la administración anterior ahora es importante hay que reconstruir el país hay que reconstruir la institucionalidad la Secretaría de Finanzas quedó desmontada en estos últimos ocho años hay que reconocerlo y es importante entonces que se tomen acciones para recuperar la gobernanza del gasto público en el país yo quiero recordarle a Hugo Noé a Rebeca que están ahora en el gobierno que durante los últimos ocho años formamos parte de un grupo que se llamaba grupo promotor del diálogo fiscal bueno ahora ya tienen ustedes la sartén por el mango esperemos que comencemos a hacer este diálogo para que se cumpla lo que decía el ingeniero Sorto hay prioridades claves en el país y hay que atenderlas también lo decía Nelson Ávila y tenemos que comenzar a trabajar en eso de manera rápida con una visión estratégica y sobre todo considerando la transparencia y el buen uso de los recursos como norma fundamental gracias don Julio Raudales don Nelson Ávila completamente de acuerdo con lo que expresa mi amigo Julio yo expresé que haría y las cuatro recomendaciones para el Congreso y aproximadamente como diez recomendaciones para el Ejecutivo en materia no solamente de políticas macroeconómicas hay infinidad de elementos a los cuales en realidad no hay tiempo para referirnos pero sí creo que el caos en el cual se encuentra nuestra nación amerita actuar extraordinariamente y para ello usted requiere de un equipo que actúe extraordinariamente con formación con experiencia con voluntad de hacer las cosas con coherencia pero sobre todo amando a esta nación yo sí creo que la compañera Sumara tiene la mayor voluntad posible para ello y yo espero que algunas de estas recomendaciones las hagamos yo he dicho también públicamente que haría yo en materia de la NE en materia de Ondutel con el SANA con la empresa nacional portuaria hay una constante en las tres instancias es un problema técnico profundo es un problema ético también profundo en esas instituciones es un problema también financiero y un problema legal estos cuatro elementos ahora los detalles en algún momento los he expresado o los daremos también en su oportunidad estemos o no estemos en el gobierno yo dije tenemos que luchar todos porque este gobierno sea lo más exitoso porque así nuestra nación avanza si no entra el gobierno yo lo invito a que mensualmente me venga a dar las recomendaciones aquí para que lo escuche el gobierno si le parece vengo semanalmente sería un honor la pausa comercial última gracias bueno les agradezco a todos a Rubén Darío a Julio a Nelson su presencia esta mañana en Frente a Frente los invito para que sigan con las mañanas del 5 aquí en la pantalla líder de Honduras buenos días chau